Y vemos que la sopapa está destruida básicamente Esa es la sopapa que tiene como fácil 15 años Y vamos a ver si la podemos reemplazar por esta Que está la nudita Bueno, con un paleta hacemos fuerza Tiene que salir para arriba, es una presión No desgastaba que estaba esta sopapa Acá tenemos el reemplazo La idea sería poner un poco de silicona o algo así entra Bueno, ahora quedaría siliconar En lo que sería el sello o la sopapa Y meterlo y ya está, sería el cambio de sopapa A veces hay que reformarlas un poco En este caso la pollera o la parte de abajo Se pasó por una lija y quedó a la misma altura de la vieja De la sopapa que ya no tiene más vida útil Solamente quedaría armarla y probarla